El colaborador, analista político, internacionalista, por supuesto, exsecretario de Relaciones Exteriores, tiene por supuesto su análisis y opinión de todo esto que estamos narrando a usted, ciertamente con angustia. La suerte de los olvidados, los mexicanos que ante la falta de oportunidades se fueron para allá y de ellos nadie se acordaba hasta que se convirtieron en carne para los pilotes políticos. Jorge, salvo tu mejor opinión. Claro, Pepe, ¿cómo te va? Pues en efecto, bueno, nadie creo que no. Yo creo que hay muchos mexicanos que estos últimos 20 años, Pepe, hemos luchado por legalizar la situación de los mexicanos sin papeles en los Estados Unidos, luchar contra las deportaciones y buscar la manera de que el gobierno de México haga todo lo que pueda para protegerlos, pero en efecto son los olvidados en términos de la sociedad mexicana en su conjunto. Y bueno, vemos que hoy mismo, el día antes de que lleguen a México el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interior, el general John Kelly, hace públicas una serie de alineamientos, en particular sobre las deportaciones masivas, así lo están viendo los medios norteamericanos, deportaciones masivas que se van a llevar a cabo en Estados Unidos, no específicamente contra mexicanos, pero en vista de que los mexicanos representan más de la mitad de los indocumentados en Estados Unidos, pues bueno, va a ser principalmente contra mexicanos. ¿Y no te parece, pero no te interrumpa Jorge, ya vas encarrilado pero te desvío tantito, ¿no te parece que ante esta actitud, vamos, sale sobrando la audiencia que les ofrece el presidente Peña Nieto en los pinos a estos personajes alfiles en el ajedrez de Donald Trump? Pues mira Pepe, es la cuarta o quinta vez en lo que va de la presidencia de Trump o presidencia electa y presidencia de Trump, en que en la víspera de un encuentro de algún tipo, ellos sacan algo especialmente ofensivo para México. Lo hicieron con el decreto ejecutivo sobre el muro cuando iban llegando Guajardo y Videgaray a Washington, lo hicieron con el tuit de Trump en la víspera de la visita del presidente Peña a Washington y lo están haciendo ahora con la divulgación o la expedición de estos lineamientos de deportaciones masivas. Me parece que no solo sale sobrando la audiencia que les dará el presidente Peña Nieto, Pepe, sale sobrando la visita y la invitación. Como es demasiado, no estamos en condiciones de cancelarla. Ahora, lo mínimo que yo esperaría mañana de parte del gobierno de México, Pepe, es alguna medida de represalia, alguna medida, no un anuncio, una medida de algún tipo que muestre nuestro disgusto, que muestre nuestra reprobación ante estos lineamientos que llegan al extremo, Pepe, de buscar acusar y en su caso condenar penalmente a padres documentados que busquen, que procuren traer a sus hijos indocumentados a Estados Unidos, convertir eso en un delito acusable e incluso que los convierta en personas deportables. Si yo te preguntara cuál sería una medida de esta naturaleza, la que tú estás de alguna manera proponiendo, ¿por dónde iría? Mira, yo creo que lo más eficaz ahorita a estas alturas, Pepe, que muestre nuestro disgusto y que es muy contundente, es que no estén presentes en las reuniones de mañana y pasado ninguno de los funcionarios mexicanos que tienen que ver con seguridad, ni el secretario de Gobernación, ni el director del CISEN, el titular que está en su lugar, ni nadie del ámbito en general que tenga que ver con estos temas. Y que la cooperación en esa materia, narcotráfico, centroamericanos, terrorismo, por lo menos se suspenda la comunicación con las agencias durante los días de la visita. Y si mañana llama el jefe del grupo militar norteamericano a alguien en la Secretaría de la Defensa, no se le toma la llamada. Si llaman al secretario de la Marina, no se le toma la llamada. Si le hablan a la gente de la DEA o la CIA, le hablan a los otros que están en la gente de la PGR, simplemente no contestar. ¿Tú crees que el gobierno se va a atrever, el de México? No, estoy absolutamente seguro que no se va a atrever. ¿Por qué? Pues mira, Pepe Primo, pues es un gobierno muy débil, digamos lo de frente. Es un gobierno débil, con un presidente débil. Débil por el momento en el que está en su sexenio, débil por su enorme impopularidad, débil porque le tiene terror el presidente a los dos años más difíciles de su sexenio, que son el 2019 y el 2020, donde Trump va a seguir siendo presidente de Estados Unidos y él corre el riesgo de ser perseguido. ¿Tú crees que el presidente Peña Nieto no ha seguido el curso de las investigaciones en Perú, la orden de Interpol ya de detención del expresidente Alejandro Toledo por la corrupción en el caso de Odebrecht, y cómo el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, le habló al presidente Trump para pedirle que detenga y extradite o deporte al expresidente Alejandro Toledo que vive en Stanford, en California, a Perú? ¿Tú crees que el presidente Peña no sabe todo esto? ¿No lo sigue de cerca? Ni muertos se atreven a un gesto de esta naturaleza, pero entonces que encuentren uno, por lo menos un gesto pusilánime, Pepe. Sé que suena contradicción en los términos, pero por lo menos algún gesto pusilánime, pero algo. Esto es terriblemente ofensivo para, no sólo para 6 millones de indocumentados mexicanos, para 12 millones de mexicanos, la población de mexicanos en Estados Unidos, ciudadanos mexicanos, con o sin papeles, en el 15 fue de 12.7 millones. Estas medidas no sólo van dirigidas contra los mexicanos sin papeles, por eso citaba el caso de los padres documentados de hijos indocumentados. Estamos hablando de 12.7 millones de mexicanos, es decir, el 11 o 12% del total de mexicanos. Si quieres, Pepe, grosso modo, es la población indígena de México. Jorge Castellena... Más o menos. Sí, caray, es un tema, por supuesto, relevante, que incita a la protesta, al llamado... Y otra vez la cachetada, Pepe, la víspera. A víspera. ¿Tú crees que ellos no sabían? Poncho Guajardo, que es un funcionario realmente muy competente y a quien le tengo afecto y respeto, dice hoy en no sé qué periódico, Pepe, que en Washington cuando llegaron, pues es que estaban muy desorganizados y la mano izquierda no sabía lo que estaba haciendo la mano derecha. O sea, se la doy hace un mes casi. ¿Hoy no sabían que venían a México? ¿Kelly no sabía que mañana tomaba el avión para venir a México? Jorge Castelleda, hay otro asunto también que vale la pena comentar, y es la negativa del gobierno cubano a aceptar la visita del presidente, expresidente de México, Felipe Calderón. El gobierno de Cuba le prohíbe el ingreso a la isla a través de la oficina de inmigración, y Calderón, a través del Twitter, informó que va a participar en el aniversario luctuoso de Osvaldo Payá, pero que lamentablemente no podrá escribirse, disculpa con la familia del activista cubano, y desea que algún día todos los latinoamericanos podamos vivir en libertad, justicia y democracia. El disidente cubano Payá, líder del movimiento cristiano de liberación, murió luego de sufrir un accidente automovilístico en la gavina. Iba para allá Felipe Calderón a un homenaje, y el gobierno cubano le niega la entrada. Los antecedentes en la relación Calderón-Cuba en su momento son largos, llenos de cavernas. Bueno, Pepe, el presidente Felipe Calderón fue un presidente de México totalmente castrófilo. Fue agachado, fue carente de principios, fue totalmente entregado al gobierno de Cuba, como lo ha sido Peña Nieto y como lo hicieron antes de Fox y de Cedillo, todos los presidentes de México hasta López Mateos. El presidente Felipe Calderón fue exactamente lo mismo. Ya si esa fue la posición de sus convicciones, o esta, y antes de ser presidente, la posición de sus convicciones fuera la defensa de los derechos humanos en Cuba o no, yo no lo sé, lo sabe su psiquiatra, yo no. Lo que sí sé es que cuando fue a Cuba no vio a Payá. Ahora está inventando no sé qué cuento absurdo, con López Lóriga hace ratito, que había unos muchachos mexicanos presos en Cuba, y que si hubiera visto a Payá o a las damas de blanco o a cualquiera de los disidentes, pues les hubiera ido muy mal. Entonces, ahora resulta que Calderón se preocupa por unos niños y no se preocupa por los valores mexicanos mucho más importantes como los derechos humanos. Te voy a poner parte de la entrevista que concedió el expresidente Felipe Calderón a Joaquín López López Lóriga esta tarde aquí en Grupo Fórmula. Bueno, a la hora de solicitar la documentación, es decir, del papel de ahorrar, etc., es notificar a una persona que me asistí en ese momento y luego ya a mí directamente, que se había recibido una información, un correo electrónico a Aeroméxico, literalmente te digo lo que me mostraron, porque bueno, me quedaron de mandar una copia, pero dice, nos informa la Dirección de Inmigración de la República de Cuba, en el Aeropuerto Internacional José Martí, H.A.B., que el pasajero Felipe Calderón a Joaquín López no está autorizado a entrar a Cuba a través de ningún vuelo y solicita que no sea documentado en el vuelo Aeroméxico 451-Mexad, México-La Habana, de hoy 21 de febrero. El PAX, el pasajero me imagino, se considera inadmisible y se va reembarcado inmediatamente. entonces Aeromexico explicó que esa era la razón por la cual no podía documentarme, registrarme y así fueron las cosas la verdad es que la gente de Aeromexico fue amable conmigo ya casi al final, vaya si hubiera insistido yo probablemente me embarcan pero bueno claramente ante una negativa frontal de parte del gobierno de Cuba que me parece pues absurda, muy lamentable y reprobable Joaquín porque iba yo verdaderamente a un evento del aniversario luctuoso de Osvaldo Payá un hombre del que yo admiré muchísimo yo de joven, incluso como presidente del PAN un poco después recolecté firmas para lo que se llamó valientemente el proyecto Varela que Osvaldo impulsó, era un demócrata cristiano recolectaba firmas para que hubiera elecciones en Cuba y le ayudamos aquí con Tarticio Navarrete y otros compañeros a recolectarla bueno en fin, la historia está contada por el propio Felipe Calderón Jorge sí Pepe, pero lo que dice más adelante la entrevista es que cuando él fue a Cuba como presidente, según él quiso ver a los disidentes y el gobierno cubano no quiso no pues nunca quiere, pero no se le pide permiso porque son gente de a pie, es gente legal no están en la cárcel Payá vivía cuando Calderón fue a Cuba y Calderón no se reunió con él ¿por qué? por no querer molestar a la dictadura cubana punto, no hay otra explicación ni que había mexicanos presos ni que no quiso el gobierno de Cuba cuando Fox fue y yo lo acompañé y creo que tú fuiste también Pepe si recuerdo bien sí, fui en ese viaje bueno, no le pedimos permiso al gobierno de Cuba Fox se sentó y confió el Castro la víspera del encuentro con los disidentes en la embajada de México y le dijo que se iba a reunir con ellos y cuando Sevillo fue en el 98 e instruyó a su canciller que se reuniera con ellos tampoco pidió permiso Sevillo lo hizo se enojaron los cubanos pues mala tarde Pepe lo que pasa es que Calderón fue un presidente que se va a reunir con los disidentes 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 Gracias por ver el video.